Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se baten en duelo en Florida, un estado clave para la victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Cada uno expuso una visión diferente de Estados Unidos, frente a un público que espera respuestas contundentes contra la pandemia y la crisis económica. Gracias a nuestras políticas, Estados Unidos está experimentando la mayor y más rápida recuperación del mundo. Ningún otro país, pequeño o grande, se está recuperando como nosotros. El mandatario republicano presagió el final de la crisis sanitaria durante su mitin. Mientras que el ex vicepresidente demócrata calificó a Trump de irresponsable, aseguró la rendición del gobierno contra el virus y prometió curar el alma de la nación. El corazón y el alma del país están en juego aquí mismo en Florida. Depende de ti. Tú tienes el poder. Si Florida se vuelve azul, se acabó para Trump. Donald Trump insiste a sus seguidores que Biden busca cerrar el país y desterrar la vida normal. El presidente prometió no volver a cerrar el país nunca más antes de comenzar su gira por Pensilvania, Michigan y Georgia. Por su parte, Biden visita este viernes el estado de Minnesota y luego se dirigirá a Iowa, Wisconsin y Michigan, donde celebrará un mitin con el expresidente Barack Obama.